9. Movimiento Ecologista Benzolano Hoy nos encontramos aquí en el Parque Zoológico de Caricuado Viendo aquí nosotros en lo concreto a Ruperta Que se ha convertido en noticia estos últimos días Y la han utilizado dominalmente En esa campaña que tiene la ultraderecha, la oposición Aquí nosotros queremos ser muy radicales con este punto Pues no vamos a profundizar que si el elefante era de piel lisa o de piel arrugada Lo importante que queremos aquí nosotros transmitir Es que la revolución bolivariana no creó los zoológicos Nuestro comandante Chávez no creó zoológicos Y bueno en ese sentido creemos que más bien nosotros como revolución Hemos venido generando unas atenciones especiales a estos temas Como lo es la atención de los animales que hoy habitan puestos espacios Si ustedes me preguntaran a mi en lo personal Estoy en contra de los zoológicos Pero bueno es una cosa que existe Y bueno la revolución bolivariana la ha venido también atendiendo Y se ha sumado este esfuerzo Y bueno ese es nuestro mensaje pues a los venezolanos A que vengan y visiten a Ruperta, se sensibilicen Yo primera vez que toco una elefante Y es como toca África Es como volver a nuestras raíces Entonces creo que son cosas importantes que debemos rescatar Ruperta es un elefante que va a cumplir 47 años de edad Y es una elefante femenina africana Es la única elefante africana en Venezuela Y bueno es de gran importancia pues su piel arrugada Han utilizado el tema de la piel arrugada Bueno es porque es endémica Los elefantes africanos su piel es arrugada En comparación a los asiáticos que es una piel lisa Entonces podemos ver en alguna fotografía que está desnutrida Pero más allá tiene, pesa 4 toneladas Que es un peso normal en cuanto a las femeninas En cautiverio, elefantes en cautiverio Que en comparación a los elefantes masculinos Llegan a pesar en cautiverio hasta 6 toneladas Y en su hábitat normal hasta 7,58 toneladas Básicamente nos está como demostrando A todos los venezolanos que está viva Hoy primero de abril Está viva, estamos aquí en el parque Y está bellísima Y bueno recomendarle a los visitantes Por favor no darle comida Porque bueno en este caso Ella tiene una dieta bastante balanceada Y son restricciones un poco ya específicas De que es lo que puede comer o no Si queremos todo que Ruperto esté bien físicamente Dejar que sus cuidadores y los especialistas Las atiendan perfectamente Pero yo los invito a que vengan al zoológico Para que vean este hermoso animal Una elefante femenina desde África Aquí está el movimiento ecologista venezolano me ven Parte de nuestro equipo nacional Nosotros hoy nos reunimos aquí Para hacer presencia Y para poder desmontar ciertas cosas que se están discutiendo Una de las cosas más esenciales para la ecología También es la información Y la información certera, veraz Y la información que no te da simplemente El medio de comunicación cualquiera Porque bueno sabemos que La canalla mediática está por ahí Diciéndonos cualquier cosa Entonces estamos aquí Viendo y aquí está la bella Ruperta Detrás de nosotros Viva, feliz, comiendo Y ya bueno mejorándose De todo lo que le pudo haber sucedido En algún momento Lo que queremos también es bueno Dar nuestro llamado de atención a la gente Esto es Bueno Hoy es Ruperta el tema de atención Pero bueno Tendría que ser siempre el tema de atención Todo lo que tiene que ver con la vida en el planeta Entonces Nosotros estamos en contra De que eso Se politice Pero no Porque la ecología no sea un tema político Sino que la ecología no es un tema politiquero Para los partidos Para que se llenen la boca Diciendo una u otra cosa O traten de desmentir al gobierno Al presidente Entonces ellos no son quienes Para venir a darnos clases de moral a nosotros Y decirnos Que es lo que tenemos que hacer En el cuidado del planeta Tienen mucho que aprender de nosotros Tienen mucho que leer Y buscarse Y el que quiera saber Por qué queremos luchar por el planeta Que bueno Que lea el plan de la patria El plan de la nación Hoy Tiene uno de sus objetivos históricos principales El quinto objetivo del plan de la patria Que es preservar la vida en el planeta Y salvar a la especie humana Eso implica también Que cada uno Cambie su manera de ser Y de estar en el planeta La manera en la que yo vivo Las cosas que consumo Las cosas que compro Entonces A partir de eso Bueno Vamos a hacer cambios reales Y verdaderos Y bueno El que quiera Aquí está invitado El movimiento ecologista venezolano Estapanos Para todos Sumémonos Vengamos Y construyamos Un mundo mejor Un mundo más bonito Para seguir viviendo en él Un mundo más bonito Y construyamos